Gracias por seguir en sintonía de su mejor revista, Viva la Vida, me encuentro súper bien acompañada del doctor Jaime Manzanares y tenemos un tema súper importante el día de hoy que vamos a conocer todas las causas y bueno, cómo poder prevenirlo, el cáncer en el hígado. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días licenciada y buenos días estimados televidentes de Canal 13, su gustado programa Viva la Vida, visita al doctor. Y esta es una enfermedad que le ha causado la muerte a miles de personas aquí en Nicaragua por no tratarla a tiempo, ya que en sí la cirrosis hepática es el intercambio de tejido sano del hígado por tejido cicatrizado, lo cual le impide al hígado realizar sus funciones como normalmente las realiza cuando está sano y regenerarse por sí mismo. Esto lleva a que se acumule exceso de sustancias tóxicas y desechos en la sangre porque el hígado es un filtro de limpieza, es el que limpia nuestro organismo de desecho y de sustancias tóxicas. ¿Qué sucede si el hígado no trabaja bien? Todas estas sustancias tóxicas se van acumulando en el organismo, inclusive el amoníaco, y este se va a través de la sangre, puede llegar al cerebro a causar confusión, trastornos mentales y también puede causar un coma o un derrame cerebral que muchas veces ya se ve en la fase terminal que es lo que le llamamos la encefalopatía hepática. El hígado, su diámetro normal es de 135 a 155 milímetros, pero este se va aumentando de tamaño y se le va acumulando grasa. ¿Qué va? De nivel 1 a nivel 4. Nivel 4 cuando ya este paciente ya sobrepasó los niveles de hígado graso. ¿Qué sucede? Aquí la gente en Nicaragua acostumbra ir a donde el doctor hasta que ya se están muriendo, hasta que ya se sienten ya súper mal y entonces debemos de tener la cultura al menos de cada seis meses a hacernos un chequeo general porque si vos tenés el hígado graso en nivel 2 todavía se puede revertir a nivel 1 hasta que tu hígado esté en nivel 0 sano. ¿Pero qué sucede si vos tenés nivel 2 de hígado graso que es moderado y no te cuidas, no vas donde el doctor, seguís consumiendo bastantes bebidas alcohólicas, consumiendo bastantes comidas grasosas, automedicándote, entonces el hígado se va pasando a nivel 3. Esteatosis hepática que es exceso de grasa. Y esto es cuando le viene al paciente la famosa cirrosis hepática no alcohólica. Doctor, aparte del alcohol y las comidas grasosas, ¿qué otra causa afecta a nuestro hígado? Claro que sí, hay muchas causas y factores de riesgos. Entre ellos tenemos el consumir alcohol en grandes cantidades y muy frecuentemente hace que nuestro hígado se inflame. También el sobrepeso también puede producir o el exceso de grasa en el hígado puede producir el riesgo de una cirrosis o un cáncer en el hígado. Así como otros factores como infecciones virales, como la hepatitis, puede conllevar a que el hígado se inflame, anemias, parásitos, enfermedades congénitas. Y personas que consumen y se automedican día a día con grandes dosis de medicamentos sin consultarle al médico, inclusive pacientes que tienen problemas en la piel, dermatológicos o uñas, acné y pueden tener hongos también. Y estos tratamientos son hepatotóxicos, inflaman el hígado, siempre deben de estar vigilados por tu médico, dermatólogo y también tratamientos neurológicos, que son hepatotóxicos. De muchísimas maneras puedes comenzar con un cáncer de hígado. Yo escuchaba a muchas personas que decían, sí, pero es que tiene cirrosis solo por el alcohol. Y usted me está aclarando de que hay muchísimas maneras de poder contraer esa enfermedad. ¿Qué es lo más recomendable que usted indica a la población para prevenir este cáncer? Bueno, lo primero es chequearnos, hacernos un chequeo médico al menos cada seis meses, no hasta que nos estemos muriendo. Un ultrasonido abdominal completo, como lo realizamos en la clínica con un radiólogo, te permite determinar qué nivel de grasa tienes en el hígado. Si es teatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3, o hepatomegalia. Y también si tienes piedra en la vesícula, porque el exceso de grasa en el hígado puede formar piedras en la vesícula, que ya esto ya se tiene que operar y extraer la vesícula del paciente. También ahí se pueden ver otros órganos, ¿verdad? Como el vaso, el páncreas, los riñones y la próstata, pero en este caso vamos a estar enfocados en el hígado. Y se puede revertir a tiempo esta enfermedad de la cirrosis o cáncer en el hígado. Porque eso que vos decías, algo muy cierto, dicen, esa persona murió de cirrosis, pero nunca se le vio ni siquiera un trago. ¿Qué sucede? Es la famosa, como decíamos, cirrosis hepática no alcohólica, que esta persona dejó avanzar demasiado. Esta enfermedad nunca fue al médico, nunca se chequeó y ya es demasiado tarde. Después, cuando lo lograron diagnosticar, ya le quedaba poco tiempo de vida. Porque también esto puede causar una asitis, que es acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, que puede ser 25 ml, pero hay pacientes que van a acumular inclusive hasta un litro. Y este tipo de pacientes ya tienen que someterlo a tratamientos bajo en sodio, eliminar la sal, diuréticos, cirugía para enviar el flujo sanguíneo y muchas otras alternativas que el médico recomienda. Entonces, lo más importante es chequearnos y también eliminar lo que es el alcohol, el cigarrillo, lo que son las comidas grasosas y las bebidas con demasiada azúcar. Hay personas que trabajan de turno, taxi, en los buses, o personas que también trabajan nocturnamente, que toman bebidas energizantes. Y esto trae una gran cantidad también de azúcar. Y este azúcar se transforma en una hormona que se llama insulina. Ni la insulina es la que te lleva a inflamar tu hígado. Y esto es lo que te va conllevando de esteatosis hepática, grado 2 a grado 3 a grado 4. Y puedes llegarte a dar una cirrosis en el hígado. Ahora, decíamos que el hígado también es el que fabrique el colesterol y los triglicéridos. Si un paciente tiene hígado graso o esteatosis hepática o hepatomegalia, entre más alto usted, más alto está su nivel de colesterol y de triglicéridos, porque toda esta grasa el hígado la reproduce a las arterias y esto obstruye que la sangre y el oxígeno te lleven bien el corazón al cerebro y te aumenta el riesgo de un infarto y ya puedes llegar a padecer de la presión también y del corazón. Y esto te puede conllevar a una insuficiencia renal crónica cuando la presión está muy alta y no es detectada a tiempo y tratada según tu médico. Mire, doctor, ¿qué pasa cuando una persona tiene diabetes y también le da lo que es el cáncer del hígado? O sea, ¿cómo le da? Eso creo que ya, como usted mencionó ahorita, todo lo que te afecta, entonces ya con diabetes eso es más complicado. Es más complicado porque recordemos que la diabetes afecta a todos los órganos del cuerpo humano. Cuando un paciente la tiene bien alta el azúcar, dice no sentir absolutamente nada porque hay algunas que son silenciosas. Entre más alta está, puede dañar tu hígado. Y si ese paciente tiene diabetes y tiene esta enfermedad, debe cuidarse más porque está más propenso a un infarto o hasta un derrame cerebral y tomar su tratamiento y también seguir las recomendaciones que el médico le indica, pues como eliminar el azúcar, eliminar la grasa, eliminar la sal, comer bastantes vegetales y frutas también según el CREA conveniente. Qué complicada esta parte, o sea, ¿cómo te puede afectar vos mismo cuando no te cuidás y en realidad no te checás? Porque tal vez hay momentos donde vos decís estoy bien, pero en realidad no sabés de dónde es el estómago, si te vas a la presión o tienes alto el colesterol. Todo lo que te puede conllevar todo este tipo de enfermedades a tener un cáncer y en realidad te lo tratás como dice usted hasta último momento donde ya no hay nada que hacer. Así es. Muchas veces las personas son muy irresponsables en esta parte. Eso es muy cierto lo que vos decís, porque inclusive han llegado ahí a la clínica con una radióloga especialista que tenemos que realiza los ultrasonidos y hay personas que se han diagnosticado ya con hepatopatía crónica. Hepatopatía indica que tu hígado no está funcionando bien o puede dejar de funcionar en cualquier momento que es el inicio de una cirrosis. Yo le hice una pregunta a este paciente, ¿hace cuánto usted no se hacía exámenes? Me dice, ¿de qué nací? Imagínate, entonces eso se debe al descuido desde las personas, de no hacerse exámenes. Por eso debemos de inculcarlo a esta cultura a los hermanos nicaragüenses, al menos cada seis meses, hacerte tu chequeo porque toda enfermedad es tratable si se llega a ver a tiempo. No, y es que hasta que se sienten en realidad súper mal, ahí es donde buscan y quieren que el doctor te sane de un día a otro cuando en realidad eso ya está súper avanzado. Claro, los médicos no son magos, no pueden hacer gran cosa cuando una enfermedad ya está demasiado avanzada. Inclusive este paciente fue diagnosticado con aceite de acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y tenía casi un litro. ¿Y eso qué significa? Sí, se tuvo que referir al hospital, que tiene demasiado líquido en el abdomen y se tuvo que referir directamente al hospital para que lo operaran a este paciente y le enviaran sus tratamientos correspondientes, porque eso se da cuando en la vena porta del hígado ejerce demasiada presión, entonces todo este líquido se va a la cavidad peritoneal y se acumula en el abdomen. Y cuando ya le hacen la operación y eso, ¿hay manera de que el paciente pueda quedar bien o siempre va a tener complicaciones? Siempre va a tener complicaciones. Se dice que este paciente ya cuando tiene asitis, que es por la misma cirrosia hepática, si no recibe un tramplante en poco tiempo, de 3 a 5 años, este paciente tiene un alto grado de probabilidades que fallezca. Doctor, ¿qué otra área de nuestro cuerpo nos afecta bastante o qué conlleva a que tengamos en realidad esta parte de este cáncer? ¿Qué nos conlleva? También, ese es un punto muy importante que vos decís, porque hay factores genéticos hereditarios. Hay personas también que no consumen alcohol, que se cuidan, que van al gimnasio, pero también tienen hígado graso. Esto va también en relación a una enfermedad que sea miperlipidemia familiar mixta, donde tu mismo organismo produce esta grasa. Si tu mamá, un ejemplo, tu papá, padecían del colesterol, padecían del hígado graso, de la presión, vos tenés este gen que te predispone a que tu mismo organismo produzca esta grasa y entonces tenés alto riesgo de contraer un cáncer en el hígado o también que te dé un infarto, un derrame cerebral, porque como decíamos, si tenés grasa en el hígado, toda la grasa la reproduce a la arteria y esto bloquea, que te lleve bien la sangre y el oxígeno al cerebro. Hay un momento que este paciente no se chequeó, le tapó de demasiada grasa en las arterias, el flujo sanguíneo en su corazón y le dio un paro, un derrame cerebral. Estas son las graves consecuencias, ¿verdad?, de no tratarse a tiempo y personas que tienen esta enfermedad deben de, si tienen antecedentes genéticos hereditarios, chequearse más a menudo, al menos cada tres meses. También factores genéticos, como decíamos, hereditarios, la diabetes también, la hipertensión arterial. Todas estas enfermedades también pueden conllevar a dañar gravemente tu hígado y lo mejor es tratarlo a tiempo. Mire, y para prevenir, usted me mencionaba ya varios puntos de la prevención, pero hay que tener una dieta, ¿qué podemos hacer como en la vida común para poder prevenir esta parte del hígado grasa? Sí, correcto, eliminar el licor, el cigarrillo, comidas con demasiada grasa, reducir la sal, ¿verdad?, a menos de dos gramos al día, que es como un poquito, pues. Azúcar también. El azúcar, eliminarla, porque te decía, se transforma en una hormona insulina y que es la que inflame el hígado, y tratar de eliminar todo lo que son las gaseosas y bebidas energéticas y jugos enlatados, porque llevan una cantidad alta de azúcar. Hay muchas personas que se acostumbran tanto a la bebida energética que si no beben un día, se sienten mal. Correcto, y personas que desayunan, almuerzan y cenas con una retornable. Gracias, a ni quiera dejar. Clase de desayuno, mi estimado doctor. Buenos días, Alejandra. Nosotros en este segmento, gracias, doctor, por compartir de las bendiciones con nuestros amigos televidentes también. Hoy tenemos regalías para ellos, a las personas que de verdad lo necesiten. Vamos a tener tres certificados de ultrasonido. Ultrasonido abdominal completo, realizado por un especialista en radiología, donde va a determinar qué nivel de grasa tenés en el hígado, hepatomegalia, si tenés piedras en la vesícula, cálculo en los riñones, quiste en los ovarios o miomas, o también en los hombres la próstata asistida inflamada. Correcto, entonces, amigos televidentes, vamos a poner nuestro... Ahí tenemos el primer audio, doctor. A su orden, mi estimado Carlitos. Buenos días, bendiciones. Sí, como explicaba en lo que mandé escrito, que me han dado con unos mareos fuertes. Y entonces, debido a eso, yo me fui a hacer menos exámenes y me salió el colesterol, el otro le se dio alto. Y pues me dijeron de que es posible, de que tenga hígado graso. Y bueno, para eso solo me mandaron la simbastatina, creo yo que se llama, para regular el colesterol y los triglicéridos. Sí, correcto. Ojo ahí, bueno, colesterol y triglicéridos altos, doctor. Son enfermedades, como explicábamos, que van en cadena. Si este paciente tiene grasa en el hígado, toda la grasa que tiene ya la reprodujo a la arteria, que es el colesterol y triglicéridos, y no le está llegando bien la sangre y el oxígeno al corazón y al cerebro, y por eso siente mareo. Le vamos a obsequiar un certificado de ultrasonido abdominal completo para que mañana mismo llegue a hacérselo. Correcto. Entonces nos manda su fotocopio. Hola, ahí teníamos el primer audio. Vamos a seguir con audio. Doctor, que sean personas que de verdad lo necesiten. Claro que sí. Porque es de gran ayuda para ellos. Es de gran ayuda, porque si se ve a tiempo, como te decía, si se diagnostica a tiempo esta enfermedad, puede salvar tu vida o la de un familiar. Si sentís pesadeza, llenura, acidez, se te inflama el estómago, mal aliento, si te salen manchas en la piel, alergia. Todos estos son síntomas de hígado graso. Si tenés marea, dolor de cabeza, cansancio, puede ser que tengas el hígado graso y el colesterol y triglicéridos altos. Y también si estás sufriendo de problemas de la presión, por favor, acepte tus exámenes, hermano nicaragüense, y trata tiempo esta enfermedad que puede llegar a salvar tu vida. Doctor, siempre que padezcas de la presión, ¿estás propenso a este tipo de enfermedad? Estás propenso, porque decíamos que la raíz inicial es el hígado graso. Y el hígado, como tiene bastante grasa, la va reproduciendo a las arterias y va llegándote poca sangre y oxígeno a tu corazón y eso hace que se te acelere. Hay personas que tienen la presión alta también y están sin tratamiento y esto lo lleva a que el riñón se dañe. Y estas personas ya padecen otra enfermedad que es la insuficiencia renal crónica por no tratarlo a tiempo. Doctor, tenemos el segundo audio. Vamos a ver el segundo mensaje de vos. Buenos días, hace años yo me hice un ultrasonido y tenía hígado graso. Estoy hablando más o menos de hace como unos cuatro años. Desde ese entonces hasta hoy no me he vuelto a hacer. Me gustaría ganarme un certificado. Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto. Vamos seguido al otro audio, doctor. Buenos días, doctor Manzanares. Fíjese que soy una paciente de 51 años y me diagnosticaron hígado grado 3. ¿Qué complicaciones puedo tener si no cumplo una dieta estricta? Claro, ¿qué complicaciones puede tener? Ya está en el borde, mejor dicho, del abismo. Nivel 3, cuando pasaste de hígado graso leve a moderado a severo. Sirrosis, cáncer en el hígado, insuficiencia renal crónica, infarto de rames cerebrales. De eso estamos hablando, Alexiño, de que hay muchas personas que no se cuidan a tiempo o dejan pasar las cosas. Todavía cuando lo tenía en el primero o en el segundo, pues se puede curar. Pero ya en el tercero ya es... Sí se puede curar, pero es más difícil. Sí, la realidad es que creo que sí lo necesita esta dama. Claro que sí, se lo vamos a obsequiar. La única recomendación es llegar en ayunas y llegar tomando bastante agua para que la vejiga esté llena porque funciona como una ventana para que el médico visualice los órganos pélvicos. Claro que sí, siempre en el laboratorio biodiagnóstico tenemos la promoción de 16 exámenes 500 y la de 25 exámenes en mil que lleva todos los perfiles, perfil lipídico, perfil hepático, reumático, perfil renal, río cardíaco, ácido úrico y biometría y tres ultrasonidos de varones, abdominal renal prostático 500 y de mujer abdominal renal pélvico 500. También hacemos ahora endoscopía y colonoscopía en un precio especial y Doppler. Visiten la página de Facebook del Laboratorio Biodiagnóstico del Ministerio del Trabajo, trae a Laguna Riva, Ministerio del Trabajo, trae a Laguna Riva. Los esperamos, evítese infartos, derrames cerebrales, cáncer, tumores, que Dios los bendiga a todos. Gracias doctor, gracias mi estimada Marcela, nosotros continuamos.